A noche el maestro querido me estuvo haciendo el curso me dijo que tenés gusto para cantar destino desde el cielo de camino una noche de verbena y que le causas la pena que vos no te necesitas si China cuando canta tenés una gran encena y de que el seco le promete al menos de una semana por parte de tiranita pero muy de la banana del ceñazo a ser dominada de los vecinos y tres ambas si pasar tu navillera hay que tener buena gamba si pasar tu navillera hay que tener buena gamba no canta la linda selma Raquel Meyer la sasá y esas son tu navillera que te han hecho si un pasará te haces hacer los astriche bueno, reterazo y silice y nos faltará, mi sé que palme todo ese gasto y que te hayan de buscar en un teatro de lavazos no digas que no, viejita que la pasaremos bien separemos el cotor con un cora o a perosal así que desde mañana derechito pa'l ensalto verás como hacemos vento en menos que cante un canto en menos que cante un canto fúrra todo el mundo fúrra